Los incendios aparecieron en todos los senderos turísticos de la Reserva por un periodo de una semana y fueron controlados por brigadas del Ministerio del Ambiente, del Servicio Nacional de Fronteras, personal de guardabosques de Ancón y comunitarios contratados por la Asociación. La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza en Panamá precisó que se reportaron incendios en el área de Mogocenega dentro de la Reserva que se extendieron hasta otras dos comunidades y que los mismos fueron productos de la práctica de rosa y quema llevada a cabo por personas que no contaban con permisos ni cumplieron con las rondas cortafuego y que por los vientos presentes en la zona se salieron de control. La ONG hizo un llamado a los ciudadanos a ser más conscientes del daño ambiental que provocan los incendios. La Reserva Nacional de Punta Patiño, cuya gestión está bajo responsabilidad de Ancón, es reconocida como uno de los últimos productos boscosos más importantes para la mitigación de los efectos del cambio climático en Panamá. De acuerdo con los datos aportados por Ancón, la Reserva posee 26.000 hectáreas protegidas y se encuentra en una región con importancia hemisférica y estratégicamente ubicada para preservar la rica ecoregión del Choco de Arién.